¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy domingo prácticamente para lunes ya porque este vídeo se habrá publicado a las 12, 12 y media entonces esto ya realmente es lunes, ¿no? Así que la verdad que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¡Gente, como bien! Estáis viendo en el título del vídeo ¡Hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con la peor mira de R6! Lo primero que todo, Pablo, lo que vas a hacer va a ser poner la interfaz en su sitio Y sí, amigos y amigas, como bien estáis viendo hoy vamos a jugar con esta mira que sacaron hace poquito en Shadow Legacy Esta mira holográfica marca blanca, dejémoslo así Porque sí, esta para mí es la peor mira de R6, literalmente y para mucha gente, diría que para todo el mundo Aunque sí que es cierto que no quiero globalizar a todo el mundo como que no le gusta esta mira, porque por ejemplo conozco a gente que prefiere esta mira antes que una mira 1.5 Pero a ver, yo sinceramente me pones esta mira y me la comparas con la 1.5 y sinceramente es que no me hace falta ni que me la compares Quiero decir, solo tienes que ver cómo son las dos miras Esta mira, comparada con cualquier otra literalmente es la que más pantalla ocupa de todas Entonces, claro, lo que tú buscas en una mira cuando juegas R6 es realmente una mira limpia una mira que te dé buena visión, ¿vale? Como es en este caso la mira 1.5 por eso es una, para mí, una de las mejores miras que hay en el juego, ¿no? Por ejemplo, la 2.0 también es bastante bastante buena La ACOG de siempre, la verdad que también está bastante bastante bien Y como digo, esta diría que es la peor porque es la que más te tapa por así decirlo es la que más visión te tapa y por eso creo que es la peor y con diferencia Aunque como digo, hay gente extraña en este planeta que le gusta bueno, le gusta, fíjate la... No, no ha llevado, ¿vale? O sí, ah, no, no, vale ella ha llevado la holográfica pues de siempre, vaya por así decirlo, ¿no? Claro, esta es como la holográfica marca blanca, ¿no? Y claro, esta, pues bueno es bastante, bastante mierdecilla la verdad Así que nada, gente estamos en el mapa de banco Vamos a ver qué hacemos Vamos a mirar cámaras aquí de principal porque estoy cubriendo una zona donde tengo una cámara y donde no tendría que preocuparme de primeras, vaya Ok, ¿dónde está esta cámara? Me gusta esta cámara, la verdad Me gusta Aunque estamos bien cubiertos todos, ¿eh? Me gusta porque estamos bien cubiertos todos Lo único que no tenemos cubierto como tal son las escaleras de mármol ¿Muerta esa? Ok Están droneando ¿Vale? ¿Vale? Hay, hay otro más Muerto Hay uno más en ciber No llega La madre que me parió Bala Ok Muerto Muerto eso Hay otro más Ok, aguanto Ha entrado ya, close Solo faltan 15 segundos Vamos De milagrito No la hemos cargado De Walmart, ¿eh? Qué locura Verloz No, tú con la peor Mira de los Bueno, de locos Voy a pasar de ser La peor A la mejor Con diferencia Me porto los cojones Esto Hostia Qué locura Tío Qué locura Qué locura Tío Mira, pues me pensaba Que me iba a pelear Hostia, qué gallo Me pensaba que me iba a pelear Gente, qué gallo me ha salido Hostia, me pensaba que me iba a pelear Chavales La verdad Era la Ivana Y digo Hostia, me voy a poner la habilidad Por si acaso Porque la Ivana Tiene 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 flashes, ¿no? Tiene cegadoras Y digo Hostia, se me puede complicar, ¿no? Pero bueno La verdad que no me ha peleado Y eso ha sido bastante Bastante bueno para mí Porque literalmente Es lo que me ha dado La victoria como tal Así que la verdad Que está bastante Bastante ¿No? Y ahí es Primera ronda Con la peor Mira de los seis Y nos hacemos Un pedazo de 4K Estoy grabando perfectamente Primera partida del día Bueno, esto es impresionante La verdad Vídeo A las 12 de la noche Bueno, yo me quedo loquísimo Bueno Hablando de vídeo A las 12 de la noche Quiero pedir disculpas Esto va de verdad Por ser tan vago, ¿vale? Nunca he desperdiciado Tanto el tiempo en mi vida Como hoy Literalmente No me apetecía Hacer absolutamente nada Hoy domingo Y literalmente No tenía vídeos programados Que eso también Es otro fallo mío Porque siempre Suelo tener vídeos programados ¿Vale? Y más ahora Que voy a empezar El instituto y demás Siempre suelo tener programados Pues dos vídeos Para los siguientes días Entonces, claro Para este día No los tenía Y no me apetecía Absolutamente grabar Nada Como digo, ¿no? Entonces, bueno Literalmente He sido muy vago Quiero pediros disculpas De verdad Por supuesto No os iba a dejar Sin contenido Eso está claro Estoy grabando En un momento Donde me apetece Y yo creo que se me nota Y la verdad Que quería pediros disculpas Por eso mismo Porque, joder Tipo, no me gusta Publicar vídeos A esta hora A diferentes horarios Y muchísimo menos Dejaros sin contenido Hoy tampoco ha habido Directo Porque no me apetecía Tampoco jugar Heroes 6 Y pues simplemente Eso, ¿no? Gente Así que nada Pediros disculpas De corazón Ya a partir de mañana Va a estar todo igual Como siempre Y simplemente eso Vaya ¿Queréis que os diga Una cosa buena A esta mira? ¿Vale? ¿Queréis que os diga Una cosa buena? La única cosa buena Que tiene esta mira Bajo mi punto de vista Es que el círculo Tipo El círculo es pequeñito La mira estorba poco A lo que me refiero Con que el círculo Como tal Que esto sí que es cierto Que me molesta un poquito De la holográfica Que el círculo De la holográfica Como tal A ver A la dejo de Vale No sé cómo La ha dejado Injured Ok Si se tira Es mío No Es que claro Lo malo es que Como es tan finita La verdad que es complicado Meter las balas también ¿No? Pero a la vez es bueno ¿No? Es mala y bueno A la vez que tenga Que tenga ese puntito Tan finito La verdad Pero bueno Sinceramente Comparándola con la 1.5 Gente Es que la prefiero Esta 50.000 veces más Vaya Esto es de locos Sinceramente Pero bueno Joder Que rondita más tal La verdad Que rondita más rápida No me ha dado tiempo A hacer absolutamente nada Solamente a cargarme Esa llana Que estaba súper tocada Que le he tirado el C4 Pensando que estaba ahí Literalmente Tipo que seguía viva Y la había matado Y literalmente No hemos tenido tiempo Para nada Pero bueno No pasa nada Igualmente Le hemos metido una ronda En defensa Vamos a ver si podemos Meter de otra Y vamos a seguir jugando Con Warden Porque creo que no hay otro Personaje que tenga esta mira En defensa Esta mira la tienen Pocos personajes en el juego A ver Me he podido calentar Diciendo que solamente Warden Tenga esta mira En defensa Lo más seguro Es que la tengan más Pero ahora mismo Es que no me acuerdo Quien la tiene más Quiero decir Tipo No me acuerdo Quien la tiene Yo sé que la tiene Warden 100% Y diría que otro No lo sé Tío ¿Mute puede ser? ¿En la esta? Efectivamente La MP5 de Mute Tiene esta mira También gente Pues no la vamos A pillar 100% La verdad que prefiero La MP5 Antes que la MPX Que es una auténtica Mierda Literal Así que bueno Vamos a ver Que podemos hacer gente Y vamos allá A ver Que ha pasado Han abierto rápido Trampillas Bueno Vamos a reflotar Trampillas rápido Vamos a ver Que podemos hacer Han hecho las cosas Muy rápido Han puxado muy rápido Y demás Así que hay que tener Un poquito todo eso Más controlado Vamos a ver Que podemos hacer gente Y a lo mejor Nos podríamos quedar Por open area Es que la MP5 Se ha quedado agresiva Un poquito jugando En open area Pero se ha ido Bastante rápido ¿No? Tipo que le han echado Rápido Como tipo No sé que ha podido Pasar la verdad Bien perfecto Vale Voy a poner un Mute aquí Voy a poner un Mute aquí Porque a lo mejor Me quedo aquí un poquito Gente jugando un poquito A ver si A lo mejor Me quedo aquí Voy a reforzar Rápidamente La trampilla De esto Aunque si no Vamos a defender Servidores Para que la refuerzo ¿No? Tipo ¿Para que la voy a reforzar Si no vamos a defender Servidores Gente No la voy a reforzar Porque lo podemos utilizar A nuestro favor Esa trampilla La verdad Vamos a contar un poquito Aunque Hay muchos Rammers Sí Eso no me gusta Vale Bueno Bueno me la pega Igual Creo que ha sido O de donde Como me ha visto Ah bueno Que estaba subido Al coche Gente La verdad Que soy un gaffe Es lo que hay Mira El Lesion Se ha llevado una kill Perfecto El Lesion Ya se ha sacado La polla Literalmente Se ha cargado A la Ivana Y eso Gracias al Lesion Ahora mismo Esta ronda Es 70% Para nosotros Pero no sé No he visto a la Ivana En ningún momento Me quería llevar una kill Rápida como el Lesion E irme rápido Sabes Pero me he calentado Chavales Me he calentado Bueno Sinceramente Primera ronda Nos sacamos la polla Y las dos después En defensa No hacemos nada Bueno Es lo que hay Al final Así es la vida Vamos a ver como juega Mi equipo De momento Que está el Pulse Y la Thunderbird Arriba El Rook Que está En las escaleras de mármol No está mal posicionado Aunque sí que es cierto Que pueden entrar Ahora mismo A fácilmente Y que no se den cuenta Pero sí que es cierto Que ahora mismo En la posición Que está el Rook No creo que se la despide A la persona Que tiene en garaje Porque creo que Tiene una persona En garaje Ah no La tía arriba Me gusta que En el rework Este que han hecho De banco gente Ahora los Tipo Joder Las vallas Por así decirlo Ahora son más Como más de cartón ¿Sabes lo que te quiero decir? Son más finas ¿Sabes? Puedes ver Más a través Cosa que antes No ha pasado La verdad Vale Perfecto Ojo Que le quiere meter One tap En mi colega Es malo Que le puse Es la verdad Uh Está metido a la izquierda No sé Espérate que mueren los dos Qué malos que son Bro Wow Literalmente son Son muy malos Qué cojones Tío La osa Que se ha tenido que quedar A un hilo de vida Literalmente A un hilillo Pero vaya Que lo del rework Impresionante No sé a cuánto de ping va Hostia Y la zander Y la zander Va a dos mil De ping La van a echar Sí Esta ronda está perdida Gente Tiene quinientos De ping No Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Bro En serio En serio Tío Uh Le ha bajado Le ha bajado Gente Vente de ping Vente de ping Vamos Vamos Esto hay que ganarlo Va Esto hay que ganarlo Amiga La tienes Literalmente la tienes Vale Aquí está En servers He's going in servers Archives Now Está en archivos Ahora mismo Vamos amigo La tienes Va 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 a ir servidores No Te va a matar Ay 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 Nice Gente 2-1 No está mal Nos vamos a ataque Con dos rondas No está mal Deberíamos habernos Hido con tres Pero oye No podemos ser Avaliciosos De esta vida Ataque Bien Ya sabéis El personaje Que nos vamos a pillar Hace unos días Le hice un vídeo Hoy Seguimos con este personaje Que ha recibido un nerf Efectivamente Estoy hablando De amigos y amigas Yana Que le han quitado Y se ha mirado 2.0 Que tenía Y le han puesto La holográfica De mierda Moderna Que tiene Bueno Que tienen pocos personajes A día de hoy ¿No? Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos Directamente con la ronda Vamos allá Vale Vale pues vamos allá Chavales Ojo porque El Jard Se ha llevado Una No puede ser ¿Cómo te puede colar Ese Spawn Pick A día de hoy Tío? Si yo creo que es Casi imposible Literalmente Tío Yo me pensé Que lo había matado El Jackal al Jagger Pero no Ha sido al revés Literalmente Ojo porque Un Spawn Pick Bueno gente Tipo es En la ventana Y Ciber Y que te joderá Aquí tío Porque literalmente Es que No puedes hacer nada Literal No puedes hacer Absolutamente nada Bueno gente Vamos a ver directamente Ya la puerta De La puerta De esta principal De cuadrado Ah bueno Ya está abierta Perfecto Es verdad Se ha salido El Jagger Por ahí Vale perfecto Pues voy a meter El holograma Ahí de De llana La verdad Ojo porque Están en Ciber Han abierto la ventana Y le han dejado Un toque Vale Eh Drone de Equai Y Tachanka La esta Vale me lo puedo Me lo puedo pusear Me lo puedo pusear La verdad El capitán Por lo menos Se ha roto el dron O no No Y me pusea Cuadrado Tío Pero que hace mi equipo Tío Que hace la Ivana Y que hace la finca Aquí loco Pero como no pueden Pusear cuadrado Tío No lo entiendo Bueno Por lo menos Se ha llevado al Jagger Tío Pero esto es un 2 para 3 Ay Y me iba a pelear Yo con el Jagger Tío Le ganaba el 1 para 1 Ahí al Jagger Y la verdad Que la ronda Estaba muy para nosotros Gente Y claro Y la Ivana Ahora cuanto tiene Bien Porque esa queda quieta Por Dios Y por la Virgen Que está pasando En esta partida Me estoy volviendo Completamente loco Por favor Finca Gana esta ronda Hazle a ella a la cucaracha La han visto Ay Madre de Dios Solo queda un atacante vivo Ay Cantay no llores Se complicó Se complicó Se complicó esto Gente La partida esta La veo La veo La veo La veo La veo fresca Frescubri Frescubri Por verdad La veo Un poquito XD Gente Esta partida No se vosotros La verdad Bueno A lo mejor Vamos a Bueno No puedes jugar Tan cada Deja Mía Estas en un 1 para 2 Te quedan 15 segundos Están jugando Porque son atacantes Porque son atacantes Se creen atacantes Eso no puedes hacerlo Porque tiene 20 balas En el arma Eso no lo puedes hacer Ay Se complicó Bueno gente Pues esta partida Se va a complicar Por lo que estoy viendo Vamos a tener que hacer Carrito importante En esta partida Si queremos ganarla Así que vamos a ver Que tal Va a ser video largo Yo se que a vosotros Os gustan los videos largos Y este Va a ser uno de ellos Porque esta partida Va a ser Larga De cojones Y encima Con esta mira de mierda Bueno Pues seguimos con ella Están abajo en servidores Chavales Está ahora mismo La Hila jugando En open area Ojo porque la he visto Con la pistola en la mano Y eso quiere decir Que puede estar jugando Con la escopeta Ahora mismo Vale Así que vamos a tener cuidado Con ella Yo la verdad Que me siento bastante frío Es mi primera partida Y a lo mejor no veo ni mucho Ni media Ay la madre que me parió Se complica esto Esto se complica Cuando va pasando Más el tiempo En la ronda Lo veo más complicado De ganar No Es que no puedo entrar Yo ya por aquí Gente Tengo que entrar Por arriba yo Voy a intentar Coger el de Fusher Vale Bro ¿Quieres hacer la Apple? Por favor Gracias Sube rápido amigo Bien Me voy con la Ivana Ya se ha cargado la Hila Había otra persona en mármol Así que vamos a tener cuidado Diría que en open area No hay nadie Así que vamos a dropearnos ya Vamos Detona eso amigo Eso es En open area Diría que no hay nadie Bien Perfecto Ojo mármol No Lo deja Arriba la madre Que me parió Hay un pavo aquí En las escaleras Con el prefer Me mata Tío Con el prefer Me mata Gente Tío Lo he visto Porque el láser El láser Literalmente Es la perdición Tenéis el vídeo En el canal Esta persona Llevaba láser Creo Y le he visto El láser Perfectamente Ay Chavales Dios santísimo Tío Como se complica Esto macho Esto se complica Cuando más va pasando La ronda Más se complica Tío Todo esto Es por mi equipo Y por la mira De los cojones Quiero que lo sepáis No sé Tío Qué movida Macho Qué maldita movida Tío De un 2-1 A un 3-2 Qué dolor A ver Otro personaje Que tenga la mira Esta A vosotros Os suena alguno Tío No Esta no la tiene No sé Que la puede tener Gente Ah Cero Cero Su arma principal La tenía Vamos Esta Vale Pues vamos a jugar Con cero Gente que me apetece Bastante Y vamos a ver Qué tal Esta puede ser La última ronda Posiblemente De este vídeo O a lo mejor Yo me saco la polla Veremos a ver Qué tal Venga va Vamos ya Ojo El spawping De arriba Chavales Bueno Esta gente Se está matando Entre ellos Me parto los cojones La verdad Este juego Va cada vez Mejorando Con los jugadores Vale Pues no sé Dónde están Chavales Esto Ojo Vale Me pensaba Que me iban a hacer Un spawping Aquí Así es este video Videojuego Amigos Así este videojuego Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Para más Me encanta La verdad Grandes jugadores Grandes comienzos De partidas Pero Bueno Al final Es lo que hay Es lo que toca Y es lo que toca aguantar Es lo que hay La verdad Bueno Es lo que tiene Y vamos a ver Cómo es la Kali Jugando Quiero ver A jugar Simplemente No sé A ver Quiero ver su Tipo No sé Mira Es que Su foto de perfil Le representa Completamente Tipo Es una locura A ver Ah bueno Me encanta Si no no Se va a quedar ahí Toda la roma La verdad Impresionante No te motives Que te ha llevado Una kill De chorro Amigo No te motives Que no te vas A llevar a otra Tú y yo Lo sabemos O a lo mejor Te llevas otra Porque estás Holdeando un ángulo Como literalmente Cual rata inmunda Que existe En este planeta Pero efectivamente Cuando te toca Pusear un sitio No eres capaz Porque no sabes Bueno F Es lo que hay Gente Espero que os haya gustado Este vídeo F de partida La verdad Buen comienzo Pero muy mal final Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos próximamente Mis disculpas Tenéis sorteo activo Abajo en la descripción Y nos vemos mañana Con más contenido en el canal Y con más vídeos Bastante bastante guapos Un placer Y nos vemos mañana Nos vemos gente Adiós adiós Con directo y todo Nos vemos Adiós adiós